Que hayas traído a colación la diputada Josefina Vázquez Mota, por quien tengo un respeto absoluto a su inteligencia y a su calidad de política. Sin embargo, me extraña mucho que a pesar de que estuvo en Tamaulipas y tuvo constancia de lo bien que se van dando los procesos, en México haya hecho declaraciones atendiendo la línea de su partido, poniendo en duda la tranquilidad y la paz en la que se está desarrollando este proceso.